Podría ser, pero ¿desde dónde? ¿Cómo sería esta nueva tele? Sorprendida, McGill Ugaz se encontraba en la conferencia de prensa de la cinta Medias Hermanas cuando recibió varias preguntas sobre el posible regreso de Al Fondo y Sitio. La actriz se mostró muy feliz por el deseo del público de volver a ver a los González y a los Maldini en la televisión. Podría ser, pero ¿desde dónde? ¿Cómo sería esta nueva tele? Porque todos no somos los mismos desde antes de la pandemia, es como muy loco y muy bonito también sentir a la gente tan emocionada con que la serie vuelva, declaró McGill Ugaz, América Espectáculos. El sentir a la gente tan emocionada con que la serie vuelva. Eso sí, la popular Teresa Collazos afirmó que no sabe nada de los planes de Al Fondo y Sitio y su nueva temporada para el 2022. Estoy asimilando este rumrum que ha salido, no sé nada, pero sí me emociona sentir que la gente quisiera, señaló la actriz. Asimilando este rumrum que ha salido. Finalmente, McGill le indicó que sueña con el reencuentro de todo el elenco del éxito de esta serie. Pero si te dijeran a ti, para seguir, Nataniel, vamos a hacer una temporada. Una temporada, quizás no estén todos, pero escucha, vamos a estar unos que otros. Como tú dices, para mí va a ser complicado que cuenten a todos. Pero tú, ¿lo pensarías al menos? Recordemos que McGill Ugaz se ha mostrado muy cercana a Mayra Couto, la que interpretó a Grace en Al Fondo y Sitio. Por lo que podría ser una intermediaria para el retorno tan esperado de Grace. Director en acción. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.